¿Qué es el tema de Venezuela? Ese es un tema, si se quiere, anecdótico. Lo cierto es que está en España. ¿Y qué se sigue? Alfonso López, perdónenme. Leopoldo López es serio contradictor político del régimen. Eso fortalece la oposición. Estamos con un experto en la materia, el decano de la Escuela de Economía de la Sergio Arboleda, Alberto Schlesinger. Señor profesor Alberto Schlesinger, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Bien, señor, y con muchos deseos de oír su opinión sobre, pues no tanto sobre los pormenores de la fuga de Leopoldo López, porque lo sabrán ellos y las personas que le ayudaron a fugarse. La pregunta que uno se hace es, ¿cuál va a ser la posición de Leopoldo López desde Europa? Si va a ser una posición facilitadora de arreglos y de convergencias en alguna medida con el régimen de Maduro, o si va a ser una oposición radical, frontal. ¿Qué es lo que usted opina? A ver, doctor Fernando, yo creo que empecemos por hacer una muy breve referencia al escape mismo de Leopoldo López de Venezuela. Es decir, yo personalmente, en este mundo de tanta conspiración y tanto rumor, utilizando las redes, pues obviamente cae en cualquier clase de teorías. Yo lo que personalmente creo es que la salida de Leopoldo López de Venezuela no se produjo por un acto rocambolesco en el cual, al estilo de Antonio Ledesma, que sí salió de su casa y se les escapó por entre las piernas, se haya producido lo mismo. Yo creo que el caso de Leopoldo López, en primer lugar, está en una embajada, en una especie de asilo que tenía antes la embajada, y la embajada obviamente debía cuidarlo y controlarlo. Y, en segundo lugar, salir de Caracas y terminar en los Estados Unidos hoy en día. Después de lo de Ledesma y dentro de todos los controles que significa la pandemia, pues no es nada fácil poderlo hacer. De ahí que la salida hay que mirarla desde ese punto de vista. Yo inmediatamente supe de lo que había pasado. Mi opinión personal es de que eso era concertado, de que eso fue permitido, y de que forma parte de un proceso, de unas negociaciones que se están llevando a cabo. Hace pocas semanas supimos que Jorge Rodríguez, uno de los cabezas del régimen, es hermano de una de las ministras, Delsi Rodríguez, por todos conocida, el mismo ministro, y quien ha llevado un poco la vocería, y quien, a mi manera de ver, tiene la capacidad, digamos, intelectual y política, como para poder adelantar cierto tipo de conversaciones, pues está conversando en el exterior, y ha conversado en el exterior sobre todo este tema, que es viejo. ¿Recuerda usted que en Venezuela siempre utilizaban desde la época de Chávez, y posteriormente mucho más con Maduro, cuando la situación se ponía crítica, pues entonces ocurrían un país tipo Noruega, o México, o Chile, en su momento, para que apoyara unas conversaciones, fueron famosas las de Santo Domingo, que no concluyeron en nada, cuando el régimen realmente no quería, a través de esas conversaciones, llegar absolutamente a nada. Ahora yo creo que se están llevando en un contexto totalmente distinto, la situación de Venezuela, pues no vale la pena seguir andando en eso, pues es una situación sin salida, la posición internacional es clarísima, la condena del régimen de Maduro por violación de los derechos humanos es muy clara. Entonces esas conversaciones yo creo que se están haciendo con un objetivo distinto, y es definitivamente llegar a una finalidad, en la cual juega mucho el régimen venezolano. Se escapa López, y como le digo, yo creo que eso fue un escape permitido, no se sabe en este momento si fue por Colombia o si fue por Aruba, pero por Colombia o por Aruba era muy difícil que lo pudiera lograr por las circunstancias que anotábamos. Y lo más importante de todo es que se escapa de la Embajada de España, que es la embajada de un gobierno amigo del régimen de Venezuela, como es el gobierno del Partido Socialista Español y de Podemos, y por otra parte un gobierno que lo recibe, aunque el presidente Sánchez haya hecho la pantomima, de recibirlo como secretario general del Partido Socialista Español, y no como presidente del país, pues lo recibe sin mayor problema. Acordémonos nomás el escándalo que se armó hace unos pocos meses, cuando se encontraron con la señora Adelce Rodríguez, uno de los ministros del Gabinete Español, en la zona internacional de un aeropuerto, y conferenciaron y eso se armó un problema enorme. Bueno, pues López llegó tranquilamente y el gobierno español lo recibió y no hubo ningún problema y entró a España. Eso me refuerza a mí la teoría inicial que tuve antes de que, antes de oír la rueda de prensa que López dio ayer, que para mí es, confirma, me confirma muchas cosas y es muy diciente. Pues en ese momento dije, no, esto está orquestado, esto es parte de esas conversaciones que se están llevando a cabo con una finalidad, esta vez sí, clara, concreta, de poder llegar a algún tipo de solución política en Venezuela y que implicaba como primer paso, como un paso fundamental, la devolución de López. No se nos debe olvidar que en los últimos meses se ha empezado a producir, por la presión que se ha generado sobre Venezuela, la liberación de muchos presos políticos que tenía el régimen y que los han ido liberando poco a poco dentro de ese proceso de ir entregando algo. Pero López, obviamente, pues es el premio mayor. Llega López a España y la rueda de prensa que él da ayer es, para mí me confirma mucho más eso, me confirma algo que ya se suponía y que debía estar sucediendo y es que dentro del madurismo o el régimen tal como está, el régimen que está en el poder, hay unas fracturas muy profundas. López, básicamente, pues hace toda una disertación, acusa a Maduro de ser un criminal, lo cual ya lo había establecido en Naciones Unidas, ya se había determinado en los últimos informes que se han hecho, etcétera, etcétera, pero empieza a decir una serie de cosas que hay que mirarlas con lupa y tomarlas con pistas. Aquí en Venezuela tiene que producirse, en primer lugar, unas elecciones libres. Eso es lógico porque él se coloca y se ubica dentro de un proceso de carácter democrático. Pero que eso implica una transición, y él hace un análisis bien interesante, o un análisis muy peculiar, y ayer entiende que es una transición. Y si cuando hay una transición se debe pasar de lo que existe a una cosa nueva, pero como se pasa de lo que existe, algo de lo que existía debe quedar, con lo cual está diciendo, y prácticamente está diciendo, lo dice directamente, de que parte del régimen de Maduro, de lo que constituye el régimen que está hoy en día en el poder, debe ser parte de la nueva etapa en la que entraría Venezuela después de esa transición, que obviamente hay unos que son criminales, que es Maduro, y el círculo cercano a Maduro, etcétera. Eso a mí lo que me confirma es que esa parte del madurismo, y no digamos chavismo, porque el chavismo ya quedó aparte, y el chavismo se ha reconocido desde hace mucho tiempo los que son representantes del viejo chavismo, de que obviamente para ser un gobierno democrático en Venezuela con cierta estabilidad y cierta gobernabilidad, pues se requiere la participación del chavismo. Pero ahora ya no estamos hablando del chavismo en su concepto general, sino que estamos hablando del régimen actual de Venezuela, que es lo que podríamos denominar el madurismo. Entonces, si dice que algunos deben quedar en ese proceso y ser parte de la solución hacia adelante, obviamente que Maduro es un criminal y algunas personas que lo acompañan y tal, pues eso lo que demuestra es que hay una fractura muy grande entre quienes ya se están haciendo a un lado y ya quieren dentro de ese proceso de negociación de alguna manera obtener una absolución y pasar a la nueva etapa, y obviamente tendrá que haber alguien a quien caiga todo el peso, el peso de la ley, y el peso de la ley internacional, etcétera, que sería Maduro y algunas personas de su círculo inmediato. Yo pienso en primer lugar por la esposa de Maduro, la primera combatiente de la nación. Indudablemente, pues estarían personas como Tarek el Aysami, persona que ha sido identificada con los peores grupos terroristas del mundo y metido en todos los negocios sucios de Venezuela, etcétera. Pero habría otros que estarían en un juego distinto en el cual perfectamente podría estar el señor Jorge Rodríguez, y yo pienso que el estamento militar, porque para mí el haberse escapado de la Embajada de España en condiciones de pandemia, en la forma como lo hizo, y después de la forma como se escapó Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, pues obviamente implica que los militares facilitaron ese escape. Cuando yo digo cúpula militar, perfectamente puede ser el señor Padrino, que es quien realmente tiene el poder real y efectivo por ser comandante de las Fuerzas Armadas, y que ya se sabía que había tenido conversaciones en algún momento para ver cómo se encontraba una salida para Maduro del poder, es posible que él esté dentro de ese proceso que estamos viendo. O, de pronto, si no es Padrino, alguno de los altos bandos militares que pudieron facilitar esa salida de López de Venezuela. Esa es mi apreciación de lo que pasó. ¿Qué va a suceder? Sí, indudablemente una persona como López en el exterior, en Venezuela, no se nos olvide que el padre de López tiene la nacionalidad venezolana, la nacionalidad española, perdón, vive en España, forma parte del Congreso Europeo, es diputado europeo por el partido, por el PP, por el Partido Popular Español, y que él desde España, indudablemente, con voces como la de Ledesma, con voces como la suya, con voces como la de Julio Borges, que también fue uno de los que formó parte de ese equipo de jóvenes que al principio del gobierno de Chávez, jóvenes políticos, se construyó un grupo de gente joven muy valiosa, Capriles Radosky, María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, que están en el exterior. Pero yo diría, doctor Fernando, que más que lo que él pueda decir y hacer desde el exterior, es el hecho mismo de que haya salido y cómo salió y que pueda ser parte de un proceso que está avanzando rápidamente en el sentido de darle una solución interna a la crisis venezolana, no externa, obviamente presionada por el exterior, pero que salga del interior dentro de un proceso de negociaciones que es muy posible que se esté llevando a cabo y que esta vez sí esté avanzando y que obviamente va encaminado a sacar a la cúpula puramente madurista del poder, con lo cual pues habría una brecha muy grande dentro del madurismo mismo como la hubo en su momento entre el chavismo y el madurismo y que en este momento eso pueda llevar a que haya ya una solución de carácter definitivo y política en Venezuela con la famosa transición de que deben quedar y que deben quedar chavistas y que deben quedar eventualmente algunos de los que están en el régimen en este momento, etcétera, pero ese sería el camino que se estaría llevando adelante a mi manera de ver y yo creo que la interpretación yo se la daría por lo menos a lo de la salida del señor López en la forma que salió y en el momento en que salió hacia España. Bueno, profesor Lessinger y entonces ¿con quiénes se van a hacer esas negociaciones? ¿Cómo se van a hacer? ¿Y cuál es el papel que juega Maduro y el papel que juegan sus socios? Especialmente al otro extremo en el otro lado del mar Putin Irán Irán que está llenando de misiles a Venezuela según parece es lo que lo que se cree saber y el socio más cercano que es Cuba y que Cuba pues tiene mucho que decir dentro de la organización interna y dentro de la organización de los servicios secretos en 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 Venezuela uno se extrañaría mucho de que los cubanos los del servicio secreto cubano no se hubieran dado cuenta de la salida de Leopoldo López de unos confines tan limitados y tan precisos como los de una embajada entonces esto todo es un enigma es lo que confirmamos con sus palabras profesor y que se siga ojalá se siga rápido porque es que las cosas llegaron a un punto a un punto de quiebre los venezolanos ya no tienen con que comer y desde luego que los colombianos vamos a ser los primeros que recibamos esas nuevas oleadas de gente desesperada y enloquecida que por un plato de comida atraviesan la frontera y se vienen a buscar eso un plato de comida porque la situación de Venezuela es de ese dramatismo que se seguirá entonces imposible preverlo profesor Lessinger no yo diría que imposible preverlo el cómo y el cuándo pero que algo haya en movimiento si lo hay y es explicable una crisis como la que usted anota una crisis enorme la condena internacional la presión internacional porque yo le digo una cosa el régimen de Maduro no subsiste con el apoyo de los rusos ni subsiste con el apoyo de los turcos ni subsiste con esos apoyos que está recibiendo el poder real en Venezuela lo tienen los militares venezolanos que son los que tienen las armas en el momento en que los militares venezolanos resuelvan entrar a negociar y pasar en ese proceso de transición digamos limpiar sus antecedentes y quedar de alguna manera establecidos que es un proceso de negociación pues se da los cambios que tengan que darse esa es la realidad entonces yo creo que para mí la dinámica que hay en este momento independientemente del apoyo de Rusia de la presencia de todos esos países en Venezuela Irán etcétera etcétera por aquí por aquí no es el camino salgamos de esto si continuemos nosotros de alguna manera dentro de un proceso de negociación y yo creo que eso es lo que está en camino profesor Alberto Lessinger muchísimas gracias y estaremos pendientes de su experticia en este tema venezolano que es inmensa recordamos la primera vez que conversamos con usted al aire sobre la situación de Venezuela y esto se ha ido cumpliendo dramáticamente por desgracia por desdicha por desventura ojalá usted no hubiera tenido razón y la quiebra de Venezuela no hubiera sido tan brutal como la que estamos presenciando usted lo dijo mil veces de manera que seguiremos pendientes de sus puntos de vista porque que están pasando cosas graves en Venezuela no hay duda vamos a ver con qué velocidad se desarrollan cuando el pueblo venezolano ya no aguanta más este es un régimen que se cayó que se volvió pedazos porque la gente en Venezuela ya no resiste más hambre más persecución más dolor ya eso es imposible profesor que se haya